Voy a indicar un poco sobre las partes del chelo. Bueno, aquí tenemos el clavijero, que es el que contiene obviamente las clavijas. Tenemos las cuerdas, do, sol, re y la. ¿Listo? Tenemos dos partes muy importantes en el chelo para que puedan tener esa caja de resonancia. Primero tenemos también el mástil, esta es la parte superior, esta es la parte inferior, las efes. Y acá adentro tenemos un palo que sostiene, ¿cómo sostiene esto? Que es el que ayuda a que tenga una caja más amplia y pueda resonar las cuerdas del chelo. Entonces con este puente y con ese palo pueden templar un poco más las cuerdas y pueden afrontarse obviamente con el arco que está hecha de cerdas de cola de caballo. Estas van a ayudar a que emita sonido. La caja de resonancia obviamente está aquí. Tenemos este puntal. El puntal queda obviamente de acuerdo a la persona, de acuerdo a la chelista. Se lo va ubicando, puede ser más abajo, puede ser más arriba. Eso es de acuerdo a la persona. Gracias. 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 A parte de esto, bueno, aparece el violoncial en Italia, más o menos a mediados del siglo XVII, donde se utilizaba la viola de gamba, que era un instrumento muy parecido a este, solo que tenía, era un poquito más al estilo barroco, ¿no? O sea, un poquito más curvado, era medio gótico, en la parte, y un poquito el mastigo era un poquito más grande. El registro del violonchelo es un registro muy peculiar, ya que tiene un registro de... El registro del violoncial en Italia, más o menos a mediados del siglo XVII, El registro del violoncial en Italia, más o menos a mediados del siglo XVIII, más o menos a mediados del siglo XVII, El registro del siglo XVIII también, más o menos al begitu de las alegras del siglo XVIII sin embargo. El registro del violoncial en Italia, Powerful que tenía un discreetro con la etiqueta. El registro del violoncial en Italia, más o menos a mediados del siglo XI, Lots y otros mil � быtais a negras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy a explicar un poco sobre la escritura del cello. La notación para el cello está en la clave de FA. Y hay dos señas que son súper básicas para toda la lengua. Cello, violín con trabajo y viola. Y eso es la primera, eso es el ataque para abajo. Y el otro es el ataque para arriba. También se usan muchas indicaciones técnicas como PITS, es el pizzicato. Y hay otro que se llama spicato, es cuando el arco salta en la cuerda. Vamos a ver las partes del arco. Estas son punta, vara, cerda, el talón, que está en esta parte de aquí, y el tornillo. El tornillo sirve para tensionar las cerdas. Y las cerdas están hechas de cola de caballo, generalmente de raza española, y tiene que ser macho. El spicato es una técnica que es usada en el violonchelo, violín, viola y contrabajo. En donde el arco salta sobre la cuerda, dando la sensación de que las notas van saltando. El pizzicato es una técnica que consiste en tocar las cuerdas con los dedos manteniendo el ataque hacia arriba. Es la misma técnica que hay en el clavichémbulo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El sonido de las cuerdas flotadas de este instrumento es el que más se parece a la voz de un hombre. ¡Gracias! 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 Está acompañado siempre por el clavinchelo, no, clavinchelo, clavinchelo, clavinchembalo. Estas son punta, vara, está llegando. Bueno, vamos a analizar dos clases de técnicas aplicadas a varios instrumentos de cuerda. Uno es el espicato, que es una técnica que es usada en el violonchelo, en el violín, en la viola y el contrabajo. ¿En dónde el arco salta sobre la cuerda? ¡Y el arco loca!